¿Qué es la vivienda? En este sentido, pues estamos optando al certificado I que equivale a una letra de eficiencia energética en lo que es la normativa española. O más, ¿no? Claro, esto es muy superior a lo que se está haciendo. Pues el ahorro que puede tener un propietario puede contrar el 50% respecto a una casa que no tenga todas estas incorporaciones, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. Y el confort también se nota mucho, el confort climático. ¡Suscríbete al canal!